Amor Es por la mujer a quien yo más extraño Y no sé si pueda yo volverla a ver Y al mismo tiempo sus labios besar Estando a su lado yo lo puedo hacer Pero me alejo y todo cambia que pesar Eres la luz que alumbra mi vida Te pido no te vayas a pagar No ves que la distancia es nuestra amiga Y el que nos enseñó a soportar Tantas ganas de besos y caricia Y cuando la frontera a los dos nos limita Si yo soy tu sabana y tu mi almohadita Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Es por tu cariño que tú y yo Seremos eternos Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Es por tu cariño que tú y yo Seremos eternos Yo soy tu ángel Que le encanta el amor Dime cómo te dejo Y no sé si pueda yo volverle a ver Y al mismo tiempo sus labios besar Estando a su lado yo lo puedo hacer Pero me alejo y todo cambia que pesar Eres la luz que alumbra mi vida Te pido no te vayas a pagar No ves que la distancia es nuestra amiga Y a quien nos enseño a soportar Tantas ganas de besos y caricias Y cuando la frontera a los dos nos limita Si yo soy tu sabana Y tú mi almohadita Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Es por tu cariño que tú y yo Seremos eternos Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido